Buenas tardes, Walsh, o buen día, depende del momento que estén mirando esta entrevista. En este caso vamos a continuar siempre con el tema del nudismo, que son unos temas muy pedidos en el canal. Estamos con Francelli Rentería, de la Ciudad de México. Ella es promotora del nudismo allá en su país, y vamos a ver cómo se vive allá esta cultura que es muy respetada y muy repudiada por todos. ¿Cómo estás, Fran? Buenas tardes, buenas noches. Hola, Matías. Primero, muchas gracias por invitarme, por tener la curiosidad de tocar este tema que es tan interesante y tan importante que se vaya normalizando más en la sociedad, y que poco a poco se ha ido hablando más del tema. Y eso es muy bueno para nosotros, porque aquí estamos, pero si nadie habla, pues nadie sabe que existe. Es verdad. Y uno de los temas que yo decidí entrevistarte a vos, porque yo siempre por redes, viste que aparecen siempre recomendados, y siempre las redes como que el mismo algoritmo te va recomendando gente, que saben que uno mira nudismo, y lo que me llamó la atención de tu cuenta es el hashtag normalicemos el nudismo, y me encantó, porque eso es algo recontra original. Explícame primero cómo nació ese hashtag, y cómo fue creado con tu equipo de trabajo, con tu pareja, cómo fue esa parte. Bueno, hay muchas personas nudistas, sobre todo en Twitter, que promocionan la normalización del desnudo, pero es más en inglés. Y hay una señora, me parece que es de Estados Unidos, que se llama Linda, y ella hizo varios como hashtag, donde justamente trataba eso, normalizar el desnudo, pero en inglés. Entonces mi pareja y yo buscamos promocionar el desnudo, pero como él es bilingüe, él lo hace de una forma más en inglés, y yo lo hago en español. Entonces fue más o menos de varios nudistas de idioma en inglés, de donde agarré como inspiración, y la verdad es una comunidad muy fraternal, que a pesar de la barrera del idioma, pues estamos muy en contacto en internet, sobre todo en Twitter, y de ahí fue de donde surgió el que yo quisiera poner en todos lados, el hashtag normaliza el desnudo, porque esa es mi principal bandera, el que veas el desnudo, y yo sé que al principio cuando no estás acostumbrado, pues puede ser que lo relaciones con otra cosa, pero no, es tan normal, es tan cotidiano el desnudo, entonces por eso lo pongo en todos lados. La verdad que sí, te felicito, porque eso me llama mucho la atención, que siempre de cada entrevistado busco algo que sea diferente y distinto, y me llame la atención para entrevistar, veas el objetivo por el cual estás vos acá, Fran, y mirá, vamos a empezar un poquito por el principio, para ver cómo nace esto en vos, ¿no? Vos ahora te puedo preguntar, ¿tu edad qué edad tenés ahora? 29 años. Muy bien, ¿en vos, en qué momento de tu vida, o si también tiene que ver con tu sexualidad, si se puede, siempre con todo respeto, de no entrar en el tema, esto del nudismo, ¿sentiste en un momento, cómo lo viviste, vos te inspiraste en alguien, porque al ser joven capaz que agarraste un poco de redes sociales, pero cómo lo viviste eso, y cómo nació en vos eso? Pues, fíjate que yo cuando tuve mi primera oportunidad de vivir el nudismo, yo no sabía que eso existía, ni que se llamaba nudismo, más bien creo que me ayudó tener una educación como muy abierta de mente, en cuanto a mi cuerpo, de que desde chiquita, no era como que mis papás me dijeran, siempre usa pantalón, o usa vestido largo, o vístete de tal manera, era como, vístete como tú quieres, como te sientas segura, y cómoda, ¿no? Y cuando íbamos a la playa y así, no sé si te pasó a ti también, pues de niña te da vergüenza algunas formas de tu cuerpo, pues que van cambiando, y te tiendes a cubrir a pesar de que te quieres meter al agua, ¿no? Como, te pones traje de baño, pero encima del traje de baño te pones short, o una camisa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces mis papás siempre eran como, no, quítate eso, no, te estorba, además se ensucia más el agua, tú nada más déjate el traje de baño, entonces era yo como, bueno, ok, es como que haya un apoyo tan cercano de tu familia, de forma positiva hacia tu cuerpo, siento que te ayuda mucho a que tú te dejes de preocupar por esas cosas, porque al final los niños como que no se preocupan tanto, más bien tienden a imitar, ¿no? Ay, es que yo vi que esa niña se puso un short arriba de su traje de baño, entonces pues yo también me voy a poner porque me da pena, pero el que te digan, no, este, pues no tienes por qué ponértelo, es como te da un poco más de motivación para, para quitártelo y que no te importe, entonces yo creo que fue eso también, también muchos que nos estarán escuchando, no, me entenderán que la verdad es que de niños todos somos nudistas, como que no nos importa. Es verdad, es verdad eso, sí, es verdad, estamos todos en, pues sí, sin remera y, bueno, lo que pasa es que, mira, justo un tema, crucial tocaste, porque en un punto yo mientras te escuchaba hablar, pensaba que un poco la sociedad te impone que estemos vestidos, de verdad te digo, es un poco la presión social, obviamente cuando uno es chico es como, viste, es como que tiene una impunidad, es como una impunidad del nene, viste, que dura hasta las cinco o seis años, viste, ya después cuando sos siete, ocho, nueve, ya es como que la sociedad te va en, vos sabés, te va en, te va a ver como en un cuadradito, ¿no? Sí, hace que te dé vergüenza tu cuerpo. Eso, y eso es fuerte, ¿no? Porque ahora que lo pensamos como adultos, decís, che, mira, o sea, el chico te corta un poco las alas de la libertad de expresión, digamos. Sí, a los niños no les importa, porque pues su cuerpo no tiene nada de malo, y ellos no tienen idea de los estándares de belleza, que incomodidades con cierta forma, que este niño es así, que este no, ellos lo que quieren es divertirse y estar cómodos, pasársela bien. Entonces es muy típico ver a un niño en la playa, o en un balneario, que se quita la ropa, ¿no? Sí. Y no le importa. Entonces, pero conforme vamos creciendo, la misma sociedad, y también los papás te van diciendo, no te vistas así, cúbrete por tal co, te van como vistiendo de prejuicios, que es una frase que utilizamos mucho. No te visten con ropa, te visten de prejuicios, y te tapas esos prejuicios con ropa, ¿no? Entonces, pues sí, en la adolescencia terminas por aceptar que necesitas la ropa, a pesar de que en ciertos momentos no lo necesites, y ya no es como que, ya no te cuestionas el por qué la usas, sino simplemente sigues replicando, lo mismo que todo mundo hace. Y cuando yo tuve la oportunidad de vivir mi primera experiencia nudista, por el hecho de mi educación como un poquito más abierta, más progresista en torno al cuerpo, yo, porque fue en un temazcal, no sé si conozcas los temazcales. No, no, en México no conozco nadie. ¿Eso que es una playa nudista privada allá? No tengo ni idea. No, bueno, los temazcales es un tipo de sauna, que es como un iglú de piedra, y es un ritual. Contame un poquito, a ver, ¿cómo sería eso? Sí, es como, era algo muy tradicional antes de la conquista de los españoles aquí en México, en lo que la tribu se reunía para meterse a este tipo de sauna de piedra, y dentro caben, no sé, unas 15 personas. Tipo un clan, digamos, tipo un clan de familia, ¿no? Ajá, sí, y eran familias, niños, ellos, primos, sí, chamanes, bueno, que era tipo chaman que guiaba el temazcal, y se metían, y dentro hay una parte que le llaman, como el ombligo creo que se llama, y es donde ponen piedras de volcán calentadas, como tipo carbón o algo así, pero son piedras. Y a esas piedras calientes les echan agua con hierbas, entonces, como todo lo de alrededor está cerrado. Qué bueno que está, es como una meditación metida en medio de saumerios, un flash, qué bueno eso, ¿eh? Está muy padre, la verdad es algo muy tradicional de México antes de la conquista, y fue algo que no, que se le quedó. En muchos lugares se hacen temazcales, hace poco me enteré que aquí en Baja California, donde estoy, también hacen temazcales, pero había una pequeña comunidad, que no necesariamente era nudista, era como ropa opcional, porque el dueño, el dueño era nudista, y él lo que quería era estar desnudo, pero no sabía cómo empezar una comunidad, ¿no? Entonces él invitaba gente y hacía temazcales, porque pues su principal interés eran los temazcales y que le permitían estar desnudo. Entonces invitaba gente y era ropa opcional, quien se quisiera desnudar, se desnudaba, quien no, no. Entonces yo fui invitada a este temazcal, y yo dije, pues perfecto, o sea, porque me voy a meter con ropa, porque la voy a ensuciar, porque pues es piedra, es en el lugar natural. Mi lógica fue, mi ropa es blanca, me voy a mojar, mejor no, o sea, ¿para qué desperdicio mi ropa? Mejor me la quito, la doblo, no la necesito, y la dejo afuera, y yo me meto en cuerada. Eso fue mi... Sos divina, ese pensamiento tan sencillo, dijiste, esta es así. Vos fuiste, eso fue, ¿a qué edad fue? ¿Fuiste con tu pareja o fuiste sola del temazcal? En esa época, bueno, mi pareja se llama Héctor, Héctor Martínez, también es un nudista muy reconocido, y en esa época éramos amigos, y yo tenía 21 años, creo, y él 23. Sí. Y me invitó, porque él ya había ido una vez, y me contó, y yo le dije, no manches, qué chido suena, invítame, ¿no? Y fuimos, y a partir de ahí, después de eso, pues seguimos experimentando el nudismo, y ya luego nos hicimos pareja, fue hace casi 10 años, 9 años. Y hago una pregunta un poco adelantándome, pero ya estás justo en el tema, el tema del temazcal, es como que, adentro que charlás, se medita, ¿cómo se vive eso exactamente? Pues es un ritual, donde se llaman a los, a varios dioses, es como muy, muy tradicional, y muy espiritual, llaman a los dioses, del inframundo, y del norte, del sur, del este, del oeste, y, y es de esos de los que tocan, como un tipo, concha, Marina, y suena, ¿cómo es? Sí, ya sé con lo que decís vos, pero sí, acá se usa otro, lo que usan los budistas, ¿viste? cuenco, algún parecido, un cuenco, un cuenco, creo que es algo así, hace ruido, como una concha, sí, hace un ruido así, para meditar, bien, bueno, hay varios, tienen varios instrumentos, así como muy naturales, y lo que hacen es, llamar a los dioses, porque el temazcal es como un medio de purificación del cuerpo y el alma, entonces, te metes al temazcal, y de hecho, lo original es meterte al desnudo, para poder estar como en conexión con la naturaleza, entonces, te metes al temazcal, te sientas, y le van echando agua, y se divide el temazcal por puertas, le llaman, porque así cuenta que es un iglú, y tiene una pequeña puertita, donde pasas como a hincado, metiéndote, como, sí, como gateando, sí, como gateando, entonces, ya cierran, y a partir de ahí, empieza la primera puerta, y en cada una de las puertas, que son cuatro, y duran como media hora, se hace como un tipo de, una temática, por ejemplo, la primera puerta, ya hace mucho que no lo hago, tal vez no me acuerdo bien, pero es como, dar las gracias a todas las personas, que te han apoyado, recientemente, o en tu vida, que se te ocurra, entonces, tú dices, muchas gracias a mi tía, porque me ayudó, a conseguir un nuevo trabajo, cosas así, todo lo decís, enfrente a desconocidos, es reflejero entre desconocidos, que gente que ni conocés, vos decís, bueno, agradezco, por ejemplo, a mi mamá, a mi papá, o a mis espíritus guías, y todo delante de todos, sinvergüenza, todo así, todo de una, sí, y es quien quiera, no es como que todos tienen que hablar, sino, cada quien dice, lo que sienta, que le va a hacer bien decir, y así, cada una, entonces, acaba la primera puerta, y empieza otra, y la siguiente es de otro tema, de perdonar a alguien, o otro, y así, entonces, sales como muy, muy desahogado, y aparte, la conexión con la naturaleza, la verdad es maravilloso, está muy padre. Genial, el tema del calor, ¿es peligroso, o puede cualquier persona, que tanto, no te sofocas adentro, pero cómo es el tema ese, ¿es peligroso, o no tanto? No, la verdad es que la mayoría, que se han metido, sí aguantan, y como, es cada media hora, cuando se acaba la primera puerta, abren la puerta, y entra un poquito de aire fresco, y te dan agua, entonces, ya como que descansas un poquito, y ya, la siguiente puerta, te le sigues, y si ya no aguantas el calor, te sales. Qué hermoso ritual, gracias por compartirlo, que no sabía que existía eso, cada cultura tiene una cosa así hermosa, que uno no sabe, ¿no? Sí, búscalos, Temazcal, está bien padrísimo. Después voy a buscar en YouTube, si hay un par de videos, a ver cómo es eso. Esa fue mi primer año nudista, fue Temazcal. Temazcal. Bueno, una pregunta que te voy a hacer un poco más íntima, ojalá la puedas responder, que justo a tus colegas nudistas, nunca se la hice, ¿no? ¿Cómo vivís la sexualidad siendo nudista? Pues esa nunca, esa pregunta nunca la hice, me gustaría saber si, lo que pasa es que te pregunto de comparez, vos no sabés porque tu vida es nudista, con una vida común, no hay forma que la comparez, pero vos hablando con tus amigas, o con otra gente, ¿cómo sentís que vivís el sexo, digamos, la sexualidad, la intensidad, ¿cómo la sentís? Pues, algo que nos hemos dado cuenta es que, en una sociedad normal, por así decirlo, donde no eres nudista, pues, los nudistas le llamamos a la gente que no es nudista textiles, porque usan... Muy buena, sí, claro, muy buena, buena esa. En una sociedad textil, es como, también hay cierto ritual cuando vas a tener intimidad con tu pareja, o alguien, de quitarte la ropa, y ese algo es como una invitación a pasar algo sexual, ¿no? Sí. Pero es porque así estamos condicionados a que el cuerpo, como lo hemos, le hemos puesto toda la responsabilidad de la sensualidad o sexualidad, ya el simple hecho de quitarte la ropa, ya para mucha gente, es algo sexual, es una invitación a lo sexual, cuando tu cuerpo es algo normal, es algo natural, no, no, o sea, no es lo mismo ver a alguien desnudo, comiendo un sándwich, o viendo la tele, o comprarme un supermercado, nada que ver, ¿no? Sí, exacto, que alguien medio vestido, imagínense, una chava en lencería o algo así, ropa que está hecha como para invitar a la sexualidad, que se te queda viendo, que te dice ven, o sea, es como... Entiendo, ese morbo no está en ustedes básicamente, porque no existe. Pero es como, cuando eres una persona normal, textil, como que no relacionas una cosa, no la separas, tú asocias inmediatamente desnudo con lo sexual. Sí. Pero lo que nosotros descubrimos al experimentar el nudismo, es que no está asociado 100% a la sexualidad, sino que hay muchas otras cosas condicionantes, como la situación, si la persona te gusta, si la persona te está invitando a algo sexual, son como muchas cosas, y no solamente el cuerpo al desnudo. Entonces, si me preguntas a mí cómo lo he vivido, es como... Ya el hecho de estar desnudo no es una invitación a lo sexual, pero sí cuando te empiezas a comportar de cierta manera, es cuando empiezas a convertir esa situación en algo sexual. No sé si me da... Sí, te entiendo. Como más caliente, básicamente, ¿no? Pasarse de la línea con tu marido, ¿te das cuenta de que va a tener sexo? Porque hay mucho beso, mucha caricia, y ahí ya... Ándale. Sí. Sí, se vuelve como... Le das importancia a todo, y no solamente como al desnudo. Obvio. Y vos, suponete que el día es un 100% o 10 puntos. Según la comunidad que vivís, ¿en qué lugar vivías vos? Antes estaba en Guadalajara, Jalisco, que es un estado un poco más hacia el centro de México. Ahí nací. Sí. Y ahorita vivo en Baja California Sur. Bueno, ahí en Baja California, vos ahora estás de nuevo, estás en tu casa, pero suponete que vas a comprar o te muestras en tu vida habitual. ¿Cómo es? Te tenés que vestir, ¿no? ¿Cómo te manejas con eso? Sí, pues nosotros nos desnudamos cuando podemos y cuando es seguro. O sea, es como... Nos sentimos cómodos con nuestro cuerpo y no es como que tengamos que usar ropa si no la necesitamos. Por ejemplo, en la casa, si el clima es agradable, estamos desnudos. Pero si empieza a ser frío, pues no, ¿verdad? Sí. Si tenemos que salir, nos vamos a vestir, pero no porque necesitemos la ropa físicamente, sino porque moralmente la sociedad nos la pide. Y no voy a alcanzar a llegar a la tienda si me voy encuerada porque me van a detener, ¿no? O alguien me... Sí, obvio. Voy a ofender a alguien o alguien me ofende a mí. Entonces, ¿para qué? ¿No? Mejor me he visto. Excelente, excelente. Y vos, a raíz de eso, se ves que creaste tu especie de comunidad. Contame cómo nació eso y cuántos integrantes tienes y en qué lugar físicamente está. Bueno, no la creé yo. Ya el nudismo ya existía en México con pequeños grupitos, pero estos grupos eran muy cerrados. Eran amigos de hace mucho tiempo que descubrieron que a todos les gustaba pues estar desnudos en cierto momento y hacían reunioncitas chiquitas, pero te estoy hablando de 15 personas máximo. Entonces, fue ahí donde descubrimos esta del tema SCAL, que de hecho lo descubrió Héctor Martínez, a raíz de que él fue al World Naked Bike Ride. No sé si ubicas esta manifestación. Contame, 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 porque no tengo idea. El World Naked Bike Ride, perdón la pronunciación en inglés. Andar desnudo, algo así significa, ¿no? Algo así. Es una rodada ciclista al desnudo. Es otro tema, pero es algo que defiende como los derechos hacia los ciclistas, a que hayan más ciclovías, a que el gobierno ponga más presupuesto para educación vial y todo eso. Pero es una manifestación que la hacen al desnudo en las calles. De muchas ciudades del mundo. Como una forma controversia de la sociedad. O sea, tiene que ver con vos, pero indirectamente, básicamente, ¿no? Pues es como, es un llamado a que la sociedad tenga más educación vial para respetar a los ciclistas. Entonces, pues siempre ha pasado que en muchas manifestaciones utilizan el desnudo para llamar la atención. Exacto, a eso vamos. Pero no es nudismo, es distinto. Para vos decís, ¿qué me estás diciendo? O sea, es lo mismo, para mí lo mismo. O sea, no entiendo tú. Vos decís, no entiendo el pedido, porque estás desnudo, ¿no? No entiendo qué me estás diciendo. Claro, pues es que en las manifestaciones lo utilizan para llamar la atención, porque es algo tan impactante para alguien que no está acostumbrado a ver un cuerpo desnudo. Que es como, ¿cómo no te voy a poner atención, no? Dime lo que quieras. No, pues es que quiero derechos y denme más dinero para ciclovía. O sea, obviamente ya estoy desnudo, ya me están poniendo atención. Entonces, es como el objetivo de desnudarse en manifestaciones como esta, la de la rodada ciclista. ¿Y vos qué sentís cuando ves eso? ¿Te sentís, vos como nudista oficial, digamos, nudista de alma, ¿sentís que es una ofensa para vos o para vos te da lo mismo? Es un mensaje que es difuso para mí, ¿qué es lo del desnudo? Exactamente, que usen el desnudo como forma de protesta. ¿Vos qué sentís? ¿Que es cualquier cosa? ¿Que está bien? Para mí el desnudo no es algo malo, pues, no es agresivo, no es... Por eso, como protestar para vos es un equivalente a como estar al natural. Claro, vos de la sociedad sientes que es protesta, pero para vos decís que es casi un colega mío, o sea, está desnudo, está todo bien, no me interesa, golpes ni violencia, está todo bien en el desnudo, ¿no? Sí, sí, o sea, si ellos tienen alguna petición y quieren hacerlo y lo hacen al desnudo para llamar la atención, yo opino que está bien. Siempre ha sido así, pero eso no es nudismo. Pero ellos no lo llaman nudismo, es una manifestación y se desnudan para llamar la atención. Por ejemplo, la rodada, pues sí, es algo desnudo nada más. Entonces, volviendo al tema, Héctor ahí encontró como un gusto de desnudarse, no tanto por lo del ciclismo, ni por las manifestaciones, sino por el simple hecho de estar desnudo, y fue ahí a donde llegó a lo del temazcal. Entonces, cuando llegó al temazcal y me platicó, a mí me interesa, es como nosotros decimos que hay un chip nudista, o un gen nudista. Es como, si tú eres nudista, en el momento que te digan que existe la posibilidad de desnudarte en una comunidad, o salir al bosque a caminar desnudo, meterte a la alberca desnudo, si tienes el gen, dices luego, sí, yo quiero hacerlo. O sea, me parece hasta lógico quitarme la ropa para hacer eso. Yo quiero ir. Y hay personas que no, que nunca se convencen, que no les gusta, que no se sienten cómodos, por ningún motivo que tú les digas que es bueno que lo hagan, lo van a hacer, porque nosotros decimos que no lo tienen, ¿no? Entonces, si lo tienes o no lo tienes. Sí, igual yo pienso que si de invitación viene de gente, capaz como vos, tu marido, gente así, buena onda, es que sí, qué sé yo, no pasa nada, porque charlamos, de paso nos conocemos, no sé qué sé yo, nos veo un poco más social todo, no con tanta ronca, ¿no? ¿Me parece? Pues me ha tocado que muchas personas tienen parejas y uno de ellos es nudista y por más que el otro lo invita, aunque solo sean ellos dos, no quieren. Es como, no, yo estoy cómodo o cómoda vistiéndome, aún con ropa, este, a un traje de baño, aunque no haya nadie, yo no quiero saber de eso, no me interesa. O sea, es como, algunos sí les gusta y les gusta muchísimo y a otros es como, pues no, respeto o no me gusta, pero yo no lo voy a hacer. No puedes convencer a nadie de... No, no, obviamente, yo te digo que es un ofrecimiento, si dice que no, le dice otra vez, pero le dice está bueno y no querés, y dice no, ya está, el segundo no, ya está, no lo vas a obligar tampoco, esté incómodo, ¿no? Sí. Porque se va a poner muy molesto. Escuchame, entonces, ¿cómo exactamente, cómo se llama tu, no sé, la comunidad que pertenecías o la que creaste? Exactamente, ¿cómo se les aparte? Ah, ok, sí, retomando el tema, cuando descubrimos lo del nudismo y estuvimos practicando esto en el tema Escal un año, a raíz de eso, a Héctor le surgió la inquietud de querer hacer un grupo nudista, pero pues esto requería mucho tiempo, entonces mucha gente nos quería ayudar, pero no sabía cómo, nadie se metió, entonces él y yo dijimos, pues vamos a hacerlo, y lo hicimos, le pusimos un nombre, se llama Naturaleza y Nudismo Guadalajara, lo acortamos porque nadie se lo aprendía, entonces se llama NNG, y así lo pueden encontrar en redes sociales, eventos en NNG, si buscan en internet, van a encontrar todo, Twitter, bueno, redes sociales y página web, este, y eso lo creamos en el 2016, en septiembre del 2016, y éramos 15 personas más o menos, y a partir de ahí empezamos a crecer, hubo una albercada que se hizo mini viral en nuestra ciudad, pasamos de tener albercadas de 15 personas a albercadas de 50, 60 personas, albercadas, vos llamás a juntas de empiletas, ¿cierto? se llamás, es eso, ¿viste? ustedes le dicen piscina, ¿no? Piscina, pileta, claro, me imaginé porque, bueno, a veces escucho mucho a Visito Comunica o a uno de gente de tus países que ya algunas palabras las hace, me imagino, pero te preocupes para el público que ve que capaz de ir al suelo de Argentina o de Uruguay o otro país limitro que no entiende el término, pero reuniones en empiletas generalmente se usan en verano y todos desnudos como un party, como una fiesta, ¿no? como comen, ¿no? se relacionan todo bien. Así es, sí, hacemos eventos para incentivar la convivencia y como una excusa para desnudarte, o sea, necesitas que el clima esté cómodo para quitarte la ropa, el agua es una buena excusa para mucha gente porque pues al final usas muy poca ropa siempre, entonces de usar un mini traje de baño a no usar nada, pues es un salto muy chiquito, ¿no? de buena esa, me voy a entrar en una micro bikini y nada, mejor nada, ¿no? pues más cómodo, entonces, pues sí, hacíamos, bueno, la seguimos haciendo reuniones así, sobre todo en época de clima cálido y es una convivencia normal de amigos en las que cada quien lleva su comida, llevan cosas para compartir, hacemos juegos dinámicas para que se conozcan entre todos y se haga una convivencia muy agradable y ya poco a poco vas normalizando el cuerpo al desnudo tuyo y el de los demás como algo normal, algo, pues sí, sin ninguna otra connotación más que estar cómodo con tu cuerpo, ya dejas de estar pensando en que el cuerpo al desnudo es algo sexual, tampoco hay, tampoco es como que nuestros eventos sean, ah sí, ahorita es todo tranquilo, pero después se hace una fiesta como de otro tipo, ¿no? con otras, no, es como solamente vamos a convivir, pasar la chida, se acabó la fiesta y ya, cada quien para su casa. Continuamos con Fran hablando sobre el tema de sus eventos, ¿no? ¿Qué características tiene que tener la gente que va a tus eventos? O si hay una previa entrevista con vos y tu marido que son las especies de organizadores, ¿cómo se manejan? Bueno, al principio hacíamos charlas de integración que era personas interesadas, recomendaciones de, recomendadas de amigos o que nos encontraran en internet, iban con nosotros a algún cafecito o algo y platicábamos de qué era el nudismo y este, y ya a partir de ahí ellos decidían si querían ir a una, a una reunión de nosotros, pero empezó a haber mucho interés de mucha gente y ya sabes que es complicado de repente reunirte con muchas personas en un mismo lugar, en un lugar privado, digamos, de un café, en un café, sí, sí, un lugar público, entonces decidimos crear una, un proceso que se llama el proceso de integración que cualquier persona lo puede hacer en cualquier momento que es metiéndose a nuestra página web, ahí pueden leer el manual de sana convivencia que es como un tipo reglamento, sí, donde viene todos los puntos importantes si quieres participar en un grupo como el de nosotros, que viene siendo este, qué comportamiento se espera de ti, qué cosas sí puedes hacer, qué cosas no, y recomendaciones generales como bañarte, llevar toalla y cosas así, entonces, después de eso les hacemos algunas preguntas por correo y ya, depende de sus respuestas, es si, si van a los eventos o no y ya, así es como lo hacen. ¿Ustedes cuando llega un candidato o un posible colega, se fijan en internet sus redes, algo de eso o directamente nombre de apellido o toma alguna precaución usted por lo que ha hecho un chaval un poco loco o algo raro? Pues no, no hemos, más que nada lo que hemos notado que funciona es pedirle su identificación oficial, o sea, después de que nosotros ¿Es el documento? Sí, un documento que avale que eres tú quien dice ser, ¿no? Y una vez que la persona no se siente anónima, lo que pasa mucho en redes sociales es que la gente tiende a decir muchas cosas porque están detrás de un perfil falso, entonces no es como que yo, Francel y Rentería, voy a agredir a alguien porque esa persona sabe que soy yo, entonces la gente que suele atacar a otros suelen esconderse detrás de un perfil falso, entonces a partir de ahí es donde he hecho hate, donde hago un montón de cosas y es ahí donde aprendimos que si la gente no se siente anónima, no va a faltar a las reglas o no va, o va a intentar comportarse mejor, entonces sí, es como, el único requisito que tenemos es que respeten nuestro manual de sana convivencia y si no lo respetan ya no eres bienvenido y la forma en la que vemos que si lo van a respetar es no sintiéndose anónimos que es que nos pasen su, su identificación para saber que sí son quien dicen ser. Fran, y el tema del, cuando están en la reunión, ustedes, ¿cómo se organizan? ¿Tienen como un número especie de socio, pagan por mes algo? ¿Cómo es la parte administrativa de su grupo? Pues nosotros lo que hacemos es buscar un lugar que sea privado, que suelen ser terrazas, con alberca, áreas verdes, así muy cómodas, le decimos a los dueños de qué se trata y si los dueños están de acuerdo, ya nosotros reservamos ese lugar y a partir de ahí a las personas que estén interesadas en ir, les cobramos una cantidad por el costo que implica organizar ese evento, como por ejemplo la renta del lugar, también tenemos personal como de animación, de juegos y todo, recepción, alguien que nos ayude a limpiar, o sea, todo ese tipo de gastos que se hacen al hacer un evento, lo distribuimos en más o menos la gente que creemos que va a ir y es lo que cada uno aporta para que pueda ir. Genial, Fran, y en tu vida privada, vos y tu marido, ¿se puede ser de qué trabajan? O sea, pueden vivir de los grupos de nudismo y eso, ¿cómo es tu vida, digamos, un poco más textil? Pues sí, nos dedicamos al nudismo al 100%, ¿sí? Sí, nosotros, anteriormente, él era maestro de inglés y yo daba clases en una universidad, de hecho, daba clases de diseño de modas, irónicamente. ¿Sos profes, digamos? Éramos maestros, Mirá, qué loco, ¿no? Ya después de eso, Héctor renunció y se empezó a dedicar más hacia la promoción del nudismo, abrimos un Patreon, que es ahí donde recibimos mucho apoyo para poder dedicarnos al 100% a la promoción del nudismo. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos dedicáramos a ser maestros, pues tendríamos que trabajar una jornada laboral de más de 40 horas a la semana, hacer trabajo extra de otro tipo que te piden en las empresas, entonces, no le dedicaríamos tanto tiempo y bueno, tú sabes que editar un video es muy tardado, pensar en un tema de lo que sea, aún para publicar una foto a veces en redes sociales, te tardas media hora, una hora, ¿no? Entonces, entonces necesitas tiempo y fue por eso que también yo decidí renunciar para dedicarme más a los eventos y para promover, entonces, hacemos videos, publicamos fotografías en Twitter, en Instagram y cosas así que nos ayuda a seguir creciendo la comunidad y las personas que estén interesadas en apoyar a que nosotros sigamos como generando más espacios para que más gente pueda participar en el nudismo, nos apoya en Patreon y ahí les damos algunos beneficios más. O sea que igual, o sea que sacas cuando cobras la entrada como que sacas un poco tu ganancia y la de tu marido por organizar el evento porque si haces todo el costo como que no vivís casi, no hay forma de vivir. Bueno, los eventos fíjate que para nosotros no son redictuables pero es porque así lo quisimos hacer, o sea, todo lo que nosotros sacamos de dinero de los eventos se reinvierte en el siguiente evento. No vivimos de eventos. Ah, ¿no? No, más bien lo que nos ayuda es Patreon. Es una, no sé si la conoces, es una página. Creo que es como una página de tipo colaborativa puede ser, que es como una comunidad. Sí, son como donaciones que te hace la gente de que a mí me gusta que ustedes se dediquen al nudismo, me gusta que abran nuevos espacios, entonces yo te apoyo en Patreon con alguna donación, pueden ser 5, 10 dólares, lo que la gente pueda dar y eso a nosotros nos ayuda a no necesitar tener un trabajo fijo que nos va a quitar muchas horas de nuestra semana para poder dedicarnos al nudismo. ¿Y les alcanza, Fran, para vivir normalmente? Digamos, techo, comida y todo, ¿alcanza con las donaciones que les hacen? Sí, alcanza para vivir. No tanto, no millonarios ni aganchos, no millonarios, pero... No, todavía no llegamos al punto de como los youtubers que hacían videos y ya se hacen multimillonarios, no estamos en ese punto, pero la intención es poder vivir y satisfacer nuestras necesidades, estar bien, porque pues si no estás bien no te puedes dedicar a nada más, ¿no? No te preocuparías por otras cosas. Y en cambio los eventos para nosotros son un espacio que es como una oportunidad que le damos a alguien para poder vivir sus primeras experiencias nudistas y que vaya adentrándose a este tema. Es como nuestro aporte a la sociedad, el generar espacios donde más gente pueda practicar el nudismo, porque si nosotros viviéramos de eso, los eventos tendrían que ser mucho más caros, tendrían que darles muchos más servicios, no sé, como un tipo festival o cosas que ya sabes que tienen como más producción, ¿no? Pero que se saca mucho más dinero. Sí. Pero nosotros los dejamos en un precio en el que sabemos que la gente sí puede pagar para que ellos puedan ir y convivir y conocer a más gente y pues desnudar, desnudarse. Perdón mi ignorancia, pero la verdad que no tengo ninguna cuenta. Patreon sería como una página que vos te logueás y que es como un WhatsApp grupal que suben fotos y dan mensajes, algo así sería o no? Más o menos. Es como, ¿has visto esta parte en YouTube que se llama, ay, no sé si era YouTube Red o como socios o algo así? Únete. Eso, eso, sí, sí. No sé si se llama Únete, pero es como un, es como una sección de el canal de YouTube que es más privada donde tú si pagas, apoyas al creador y ese creador te da algunos beneficios. Por ejemplo, he visto que algunos publican sus videos con días antes de anticipación para los que lo apoyan en esa área, también te toman en cuenta para futuros videos, cada uno da como sus beneficios. Entonces, claro, y es parecido. Es parecido, pero en tu caso, ¿qué pones? ¿Fotos desnudas de tu marido, de grupo, algo así? ¿Subís vos o no? ¿O haces entrevistas desnudos o algo de eso? ¿Cómo, cómo? Pues son diferentes temas que podemos hacer, pero sobre todo son videos de nuestros viajes nudistas, consejos para ser nudistas, consejos para viajar y desnudarte en algunos lugares, recetas, es como videos informativos sobre el nudismo, pero también de entretenimiento, de pasarte la bien. Hoy nos fuimos a acampar y te grabamos un video para que veas cómo nos fue en el camping, por ejemplo. No hay censura en Patreon por lo que veo, ¿no? No, no hay censura. No. Y en Twitter publicamos las mismas fotos que publico yo en Patreon, pero los Patreon se las publico con mucho tiempo de anticipación. Entonces los Patreons tienen el beneficio de que pueden ver cómo me fue en mi viaje que me fui a acampar y él lo ve luego, luego, en cambio los de Instagram o Twitter lo ven unos días después o mucho después. Es como un OnlyFans pero un poco no tan sexual porque el OnlyFans generalmente está relacionado al sexo, ¿viste? Sí. ¿Nunca pensaba en la cuenta de OnlyFans para nudistas? Lo estuvimos pensando sobre todo porque OnlyFans es una plataforma muy grande. Exacto. Es mucha marca, genera mucha plata. Sí, pero está, como dices tú, está diseñado para un contenido más sexual que aunque nosotros no quisiéramos publicar contenido sexual porque no es nuestra intención, todo está diseñado para que sí lo hagas. ¿De verdad? Sí, yo como no tengo es como que te induce a casi hacer pornografía. Sí, o sea, bueno, no es que te induzcas sino que está diseñado para cosas que tienen que ver con algo más sexual. Por ejemplo, no puedes publicar fotos de ti caminando por la calle. ¿De verdad? No sabía yo, ¿de verdad? ¿Se volvió tan así ahora? Sí, es muy limitante. Tú solo puedes publicar fotos donde salgas tú en un lugar cerrado que no haya nadie más. Entonces, a partir de ahí nosotros ya no podríamos publicar nuestras fotos de cuando vamos a un festival nudista. No te sirve, no te sirve. No te sirve. Qué lástima. Si lo que nosotros queremos normalizar como el desnudo en distintos lugares, no podemos normalizarlo con una foto en un espacio cerrado solo nosotros. Por poner un ejemplo básico, pero hay muchas otras cosas que OnlyFans solo funciona para gente que quiera publicar sus fotos en un ambiente como más cerrado. Y acá en Argentina está un poco de moda en publicar, hacer canales en X video o si no por hub. ¿Nunca pensaste en hacer eso pero con el nudismo? Porque puedes estar como vos querés y no creo que haya problemas. Me parece. ¿En por hub? ¿En esta página? Sí. Pues como también otra cosa es la connotación moral que le das al espacio en donde tú estás desenvolviéndote. O sea, si yo te digo estoy en Patreon, tú dices ah, ok, medio ubico Patreon y a ver, pláticame más. Pero si yo te digo tengo un OnlyFans, tú automáticamente sin preguntarme vas a pensar que me dedico a algo sexual. pero sabes que yo voy y te voy a decir che, Fran, porque están todos casi desnudos, o sea, no hay actividad sexual y vos vas a decir claro, porque yo soy nudista y ahí ya está, se desarrolla el tema. Claro, pero también hay una cosa es que muchos nudistas, el nudismo tiene muchos años, cientos de años y los nudistas más antiguos que empezaron más o menos en los setentas, ahorita pues es gente ya grande que tú sabes que tiene cierta ideología, irónicamente son personas tradicionales, son nudistas, pero como históricamente han relacionado el nudismo con algo sexual, ellos lo rechazan. Seguimos acá con Fran, el tema de los eventos, vos me habías dicho que eran muy colaborativos, ¿cuál fue el máximo número de personas que llegaste a reunir en los eventos esos? Antes de que empezara la pandemia estábamos teniendo eventos muy buenos, yo creo que fueron unas 100 personas, más o menos. Bastante. Sí, fue un evento en un hotel, estuvo padrísimo, fueron como dos o tres días, camping, fiesta, convivencia, estuvo, estuvo muy padre, pero cuando empezó la pandemia mucha gente empezó a tener miedo a eventos grandes, fueron cambiando sus ambientes, de que se mudaron de ciudad y así, entonces empezaron a bajar y ahorita nuestros eventos oscilan entre 50 personas, 60. Bastante bien igual. Sí. Dentro de todo. Y otra de las preguntas que te quiero hacer es si alguna vez te pasó que alguna persona se desubicó o pensó tipo esto es una orgía, esto es un libertinaje. ¿Te pasó eso? Ya estando una persona mintiendo en la admisión y después adentro pensaba otra cosa. Pues es difícil que que pasen porque hemos notado que la gente tiende a ser muy sincera en sus intenciones, aunque lo trate de ocultar. La gente que busca otra cosa que no sea nudismo y aún así quiere ir a un lugar nudista, tiende a decirte cosas como ay, es que ya me cansé de ir al gym donde me desnudo pero solo hay hombres. Entonces es como ah, ok, entonces tengo que interpretar tu mensaje con que vienes a buscar mujeres desnudas. Como dice, se les salen ciertas palabritas que tú dices ok, tú estás tal vez estás buscando otra cosa, pero igual si no es grave, por eso te decía que en el proceso de integración les preguntamos ciertas cosas a ver que nos responden y de acuerdo a lo que respondan es como nosotros identificamos su intención. Bueno, Fran, siempre cuando van finalizando las entrevistas yo hago las últimas tres preguntas, ¿no? Una de las preguntas es, ¿cómo te ves de acá a futuro? Cinco, diez años, ¿cómo te ves? Me gustaría seguir creando más comunidades en distintas partes de México y dar la oportunidad a más personas que vivan esta experiencia y también ir normalizando mucho más en la sociedad cómo vean el desnudo que ya no lo asocien es como hacer una causa social en la que la gente ya no asocia el desnudo con algo erótico exclusivamente. Genial. La próxima pregunta es, ¿cómo ves vos la espiritualidad y cómo te parás frente a ella? ¿Y sos creyente en dioses, energías? ¿Cómo lo ves el tema ese? No, bueno, respeto a la gente que crea en todas esas cosas pero yo no, no creo en eso. ¿Y en qué crees? ¿Cuándo te hagas un problema? ¿Cómo te manejas? Pues creo en la gente creo que hay mucha gente buena que te puede ayudar y en el trabajo y en la positividad de que si tú piensas que todo va a salir bien y te esfuerzas todo va a estar bien. Es una forma de creer tipo la idea de atracción un poco de energías crees en realidad indirectamente. Puede ser, sí. Genial. Y la última pregunta para despedirte, Frank, era ¿qué mensaje te gustaría dar a la gente que esté viendo este video? Sea nudista, sea textil como yo o otras personas. Como mujer, como nudista, como ser humano, ¿qué te gustaría decir? Que investiguen mucho antes de tener una idea preconcebida de algo que no se queden como ay, es que yo creo que es esto sino que que pregunten que investiguen que estén abiertos a nuevas formas de pensar y quién sabe y te puede sorprender y te gusta esa nueva forma que encontraste. Genial, Frank. Muchas gracias por tu tiempo. Estás medio enfermitas y bueno, gracias por darme la nota. La verdad que el clima cambiante nos mata todo. Acá estoy en octubre y estamos todos yo estoy con un suéter y tengo frío. Imagínate cómo estás así más frío, más locura todo. Aquí la verdad es que no hace frío. Está muy buena temperatura pero sí ya sabes que cuando te enfermas como que pasa cierto tiempo en el que sí tu garganta se afecta y como que el hablar mucho sí es difícil. Bueno, te agradezco. Muchas gracias por la invitación. Un gusto y bueno, cuando estés en redes sociales te etiqueto a vos y a tu grupo para que esta nota gire por todos lados que la idea es siempre que conozcan muchas más personas esto y bueno y que la gente como decís vos se relaje un poco y disfrute de su cuerpo sin tapujo porque esa es la idea del nudismo del naturismo y toda esa movilidad es realmente hermosa. Así es. Sí, la verdad es muy padre y los invito a todos a que al menos lo practiquen una vez y si les gusta pues qué mejor que se unan al nudismo. Gracias Fran.